Contábamos un poquito lo que dio de sí el fichaje fallido de Roman Zozulia por el Rayo Vallecano. Recapitulando un poquito, os recomiendo ver el vídeo, el jugador fichado por el equipo rayista se encontró con una afición en su contra y finalmente decidió rescindir el contrato con el Rayo y volverse al Betis. Pero la gran pregunta que sigue encima de la mesa es ¿por qué Zozulia no puede jugar más esta temporada? Según los estatutos de la Liga de la Real Federación Española de Fútbol, un futbolista puede inscribirse en un máximo de tres equipos por temporada. Y Zozulia ya ha sido inscrito por el Dnipro Ucraniano, por el Betis y por el Rayo Vallecano, por lo que no puede inscribirse en ningún otro equipo y por tanto, si no juega en el Rayo, no jugaría más esta temporada. En cierto modo, la decisión de Zozulia de abandonar el Rayo Vallecano y volver al Betis, a pesar de que solamente pueda entrenar con el equipo verde y blanco, ha sido condicionada por la presión de la afición rayista. Por lo que los gabinetes jurídicos de Rayo Vallecano y Betis están negociando con la Liga para conseguir que Zozulia pueda ser inscrito en un cuarto equipo esta temporada, ya sea de nuevo el Betis o sea otro equipo exterior que le haga una oferta al jugador ucraniano. Muchas personalidades de fútbol se han posicionado del lado de Zozulia en este caso. Para empezar, Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, le ha abierto la puerta al ucraniano si decide regresar en un futuro al equipo rayista. El Betis, el equipo de procedencia del jugador, también se ha mostrado a favor de Zozulia en este caso. Para empezar, la directiva del Betis ha publicado un comunicado en el que muestra su total apoyo al jugador ucraniano. Y la plantilla del Betis ha definido este caso como del hinchamiento público a Zozulia. Además, ha pedido a la AFE, a la Asociación de Futbolistas Españoles, que intervenga en él. Por otro lado, el presidente de la Liga, Javier Tebas, no ha descartado Inter por una querella por coacciones contra el Rayo Vallecano por todo el caso Zozulia. Por último, el tenista ucraniano Sergei Stakhovsky ha mandado un recadito a la afición del Rayo, diciéndoles que son unos incultos, unos maleducados y que no merecen que Zozulia juegue en el equipo rayista. Así avanza el caso Zozulia, un auténtico terremoto que está sacudiendo al fútbol español.